¿Se asustó el rapa usted o bromeando? No, no me encanta, no me dice. Yo estaba aquí. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Abole, dijiste? O sea que navijanos todavía hombres para niña Lidia. Niña Ana, regáñala. Ya la voy a regañar. Regáñala, Yane. ¿Quién? ¿Quién? ¿Usted? ¿A dónde hay frijoles? No me gusta el bol. ¿Hay frijoles con huevo por aquí? No, solo frijoles. ¿Ah, casamiento? ¿No pidió carne entonces? No, no, Lidia. Con razón. ¿Cómo no van ahí, creo yo? Dígale. 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 Dígale, dígale. Dígale, Lidia. Cabal, cabal. Dígale. ¿Eres bolito? ¿Ya andan bien ocupado bolito? Presentar a la nueva. Mira la camisa. ¿Estás a intentar quitar? Ella presenta igual a ella. Ella, anda con camisa igual, pues. Ella, gama, ha cambiado. Ya, digo, chirimol. Ja, 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 ja. Gama, ha cambiado, chirimol. quiere este vídeo usted pues no hay otro nombre para que va que no es el único vaya para ver va yo le cuento diga yo le cuento ayer lo tengo enviado que no yo le digo cuando miro trapiche le digo y acuarte de la lluvana le digo yo va julio no te preocupes dichos y el baúlito dice para mí sólo existe millónita y siempre le decimos de otra dicha dice no dice yo respeto a mi joana mire por qué camisa todo el tiempo para la primera vez grande y usted lo quiere a un hito ni anas no hay otro tampoco como yo no puedo hacer nada uno yo quiero que no come el hombre en su casa usted bien que siempre siempre le dice que está dieta dice y bien a la clase como come si se come 10 tortillas son pocas 20 pupusas para desayunos a comer es que así es uno a usted le da pena conocer los abuelitos no así que no porque también posee por eso la pena y este hasta ir al baño de apenas va a que siga usted también usted no va a visitar los cerros sólo que ya ve que la vimos allá tres veces y como la como la reciben ahí bien la quieren ya ya está al cuarto dígale de un modo abuelito cuantos años tenés joana 16 cuantos años más le da abuelito para que decida cuatro años no la quiere usted mire cate y vos de los cuantos años te fuiste vaya a la edad de ella mire y usted cuántos años le da para que ella lleva su carrera de que usted bachillerato este día no llaman vaya de no lleva carrera de nada carrera pero cuando de aquellas que no te alcanzó que corre que te alcanza va a seguir enfermería hasta sanzonate eso en caso ya cuántos años tres años o sea que después que sea enfermera lo irá a curar a julito jajaja jajaja primero el estudio después lo demás hay que tener cuidado julio jajaja usted también da cuidado jajaja 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 el amor, 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 el amor está Samuel? No. ¡Ay, Anne! Escondida. ¿Es que una así hace? Va, que sí, de escondida, va. La mamá, la última que se da cuenta. La última, en serio. ¿Usted es que le da a mí? ¿Lo que se pone roja, pues? ¡Ay! ¿O sea que no sabía su mamá y su novio? No sabía. No sabía que tenía novio ya, usted. No, yo no quiero hablar de cosas de usted en la noche, pero con 100, a veces, yo le puse. ¡Ay, Anne! ¡Ay, Anne! ¡Mala usted, va! ¡Bien, yo no le puse a tu novio! Es que la mamá, sí, le engañó. Un abuelo me entra. Igual que dice mamá, va, ¿cómo le engañó usted, va? No le he conocido ni un novio, dice la mamá. Él va a la escuela, va a la escuela, uno tiene un novio normal, pero no cae la decisión que danse con ellos. Pues claro. Me imagino que usted tuvo novia también, ¿no? No, pues claro. Y no es para eso la escuela va usted. ¿Para eso? Para eso la juventud, ¿verdad? A ver, es que... Entonces, ¿cuántos novios ha tenido, Normita? Dos novios. Dos novios, nomás. A sus 25 años, ¿cuántos que tiene? A ver. Está lleno, pues. Allá va. Hay que tener WhatsApp, pero no me presentía. Allí sí, va, eh. Sí, pero eso no hay que creer, sí. Pues claro. Porque tanto, tanto como le pueden decir a uno, te bajo las estrellas y el sol, y en realidad, no es así. A ver, ¿quién es él va a ir? No, ella me lo va a ir. Es que sí te más suerte para que me metan cosas. Va que sí va usted. Mucho. Habla con Ayla de Galicia, que es un conamorado de mí. Ah, este, Carlos, ¿qué dice? ¿Ya le va a hacer el compromiso, pues, Normita? No, ella me dice que por este anillo es compromiso. Bueno, bueno, no. ¿Qué tú me puedes decir? ¿Qué tú me puedes decir? Compromiso, ay, no. Ahí viene la viejita, ve. Oye, viejita. ¿Le dio aquello? No. ¿Siente retorcijón? No, buena. ¿Siente retorcijón usted? No, solo dolor. Creo que ya la regó. ¿Ya la regó? Ay, sí, aferrarme bien. Cabal. Pues sí, tía Lidia. El amor, el amor, el amor. Ay, el amor. Qué bonito es el amor. ¿Cuándo usted con tamadera, pues? ¿Cuándo usted con tamadera? Mire, dígale hacia el tamadero, mire. Tómalo una foto y dígale. Ay, dígale ahí, papi. Ay, ay, ay. Dígale, tú y yo así, no sé, piénsalo, dígale. Así de una camisa. Ay, ay, ay. Bueno, el amor lo que hace cuando un ba anda de novio, va. Ajá. Bueno, ya después del hogar todo, decepción. Y Playton va un tema. Playton, problema. Carrera con el hacha. Jajajaja. Niña Ana, niña Ana. Lástima el sonido, ¿no? Porque ella es testiga, va, Jenny. De la vida con Chilolo. Niña Ana. ¿Qué tan cierto es la carrera que le dio con el hacha, Chilolo? Si es cierto. Si es cierto. No lo conmigo, tírate. ¿Cómo, pues? Obvio. Y Ana. No, mentira. Está en la iglesia, no mía gente. No, yo, yo, yo vi a todas las peleas de... No, pero la verdad que puede decir es la Noyeli porque ella la cargaba. Y yo a vivir. Pero ella estaba chiquita. No, se acuerda, pero ella estaba chiquita. Cuando eso, cuando él le daba por la... Y además, él estaba cortado cuando ella llegó a juntar y llegaba allí. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué más? Aparte del hacha, ¿qué más fue así extremo usted? Aparte del hacha, ¿qué más fue así extremo? Cuchillo. ¿No? Solo trompones. ¿Aquí hay cuchillos? ¿Qué más? Trompones. Trompones también, pues. Si nos perdieron el compadente, los pies. ¿Aquí es que es un hombre que lo piense? ¡Mami! 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 Niña Lidia, pasaba por ahí por su casa el chilolo corriendo de la Jenny. No, es que como ella, vive acá, vive para allá. Por donde usted sí pasó, niña Lidia. ¿Aca rato pasaba el chilolo corriendo de la Jenny? Ah, para el otro lado era. ¡Mami! ¡Que quisiera ver tú a la linda en la bicicleta! ¡Vaya los tamales! ¡Mululo! ¡Mululo! ¡Con la llenera blanca! ¡Venimos a la señorita Mariana de Guadalupe! ¡Gualemos un aplauso! ¡Mululo! ¡Mululo! ¡Y ellas dos son una candidata! ¿Qué ellas son? ¡Uy, oye, ellas dos! ¡Solo dos! ¡No pudieron conseguir más, creo! ¡Ni una grande! ¡Nada! ¿Ah? ¡La prenda salió! ¡Mirón! ¡A ver qué hizo! y usted no le pide y no con otro y no con otro gran pirugo y y y y y esto no va a terminar ahora a ver aquí no va a terminar a la dicha que lleva a ser en la línea de colorado con la niña ¿Por qué está tan ida usted? ¿Por qué está tan ida? A ver para él. Está aburrido. Hola. ¿Cuántos años tiene la niña? Cuatro. Hola. ¿Cómo se llama? Mariana. Mariana. ¿Usted va a ser la reina? Sí. Ah vaya. Hola que sí. Gracias. Gracias, díganme. Gracias. Adiós. Porque ya fue la tarde. Gracias. Bueno, adiós que le va bien. Bueno, a usted. ¿Quiere ser reina? A ver, va bien. De la escuela, va bien. Cuando no hacen el tramburo. Bien. Pero ahí no ven en tickets. ¿Qué va? Solo viste el de reina. No, solo la pelota. No, cabal. Ahí la va a tocar a usted. Para el 15 de septiembre también. Pero ahorita ya es reina, ¿no? Ya es reina. Sí, es la niña chiquita mi reina. ¿No? No, la princesa. Y la Nayeli qué es? Mi dos reinas revela todo. La niña llamaba Reynonta... ¿Cómo la reina? Digo uy第一 soubeta. ¡El chilolo pues! Le definí Tagesu. ¡Ein 我們! ¿Qué? ¡Mi Reinota! ¿Cuál es Mr. Hermano León? ¡Reinmunda! Ya la de Señor Reymunda... ¡Váyan! Laimunda Tamalera le wa'tt errata... ¡Esta chivo, mamá! La foranera es! Trae una tamalera Abuela pululera ¿Abuela qué? Pululera Abuela chilulera ¿Dónde te quedan los pululeras? Pululera Yo no lo he visto ¿Dónde se andaba? Ah, pues se andaba Roles papas Gracias, señorita ¿Está buena? Están tostaditas, ¿verdad? ¿Quieres de hecho el tostado? No puede ser el tostado Agarre, Felipe Chucar 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 Diga ¿Qué le dio? Kipo ¿De qué? también de la rueda la primera vez que subía segundo pero el primer año o segundo año que sube segundo año pasado que subió la vamos a llevar en agosto a la de san salvador es esa buena morita la consuma a la de san salvador hablando de feria se acaba también ahora ahora no fuimos entonces nadie dijo nada también ahora que es que santos acabó que vienen candelaria nadie dijo que fuéramos a sonar te voy a ver que dicen que está aburrido también haya solo una rueda vía grande no más bueno mañana para que el martes a ver quién es el mandado menos ahora pero nunca cantaba y en cuatro cada esa música pero que hay dos ferias iba está la de metro y esta otra allá donde esta el rodeo donde esta el rodeo lo quiere violar lo quiere violar la vinemos y que es usted que lo gano en que? lo blanco para el pepito como usted pues? jajaja vamos a tener un pepito pues? jajajaja mejor me voy de aquella mire ve, a que hora va a hacer eso usted bien, le hacemos el llamado a la reina del año pasado le pasen por aquí presente vamos a presentarlo que se lo sabía olvidarlo pero hoy en estos momentos quisemos el llamado al frente que peor ya está ni eso y usted por todo ya reclamale pues? así enfrente, reclamale